El visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo en el municipio, Moisés Forbes informó que recibieron una queja por parte de un padre de familia que a su hijo lo involucraron en un caso de introducción de droga en una escuela secundaria donde estudia el menor de edad, por lo cual fue sancionado y suspendido por la dirección de la institución educativa al efectuar las diligencias para investigar por qué se violaron los derechos humanos del joven estudiante, llegaron a la conclusión que no tenía nada que ver en el asunto y le fue permitido nuevamente su ingreso para continuar con sus estudios y por la denuncia de droga en la escuela, las autoridades del Ministerio Público del Fuero Común continúan con la investigación de quiénes son los responsables. Sí, hemos tenido una intervención en una escuela secundaria por parte de un padre de familia que acudió a pedir la asesoría, le iniciamos una queja también, entonces en ese sentido intervino la comisión porque se estaban vulnerando los derechos de la educación del menor, entonces ya nosotros lo que hicimos fue mediar la situación para que al menor no se le siga violentando ese derecho humano que como bien sabemos está tutelado por el artículo tercero de nuestra carta magna. Entonces ya la queja ha sido concluida porque el padre de familia ya manifestó ya fehacientemente y pues obviamente porque ya el alumno se encuentra estudiando obviamente en otro plantel educativo por haber incurrido en la violación al reglamento escolar. Al alumno supuestamente porque no hay la confirmación de ello se le agarró con sustancias prohibidas dentro del plantel, no específicamente al alumno del padre de familia que se quejó, sino fue a otros alumnos y él estaba involucrado, entonces en ese sentido al ver la probabilidad de la comisión de un delito pues entiende tácitamente que es susceptible de una exclusión del plantel educativo más no del sistema educativo, entonces por eso es que entra el trabajo de la comisión de los derechos humanos que como el alumno tiene todavía ese derecho a seguir recibiendo la educación por parte de una institución pública del gobierno, pues bueno, es que se da la tarea este organismo de ver de la manera de que se le protejan ese derecho, entonces fue por ello que se inició la queja y pues bueno, afortunadamente ya está resuelta, digo afortunadamente para el menor porque ya continúa con sus estudios y no hay una vejación a sus derechos. Meramente competencia, si en un momento dado hubo la denuncia de la autoridad, que en este caso es el Ministerio Público, sin embargo con las constancias que tiene la dirección de la escuela y bueno, las demás autoridades educativas, pues es la información que se está vertiendo, entonces en ese sentido sabemos que cuando hay esa disyuntiva de que si realmente fue el alumno o no fue el alumno, si él lo tenía o no lo tenía, pues bueno, eso es competencia del Ministerio Público, no propiamente de la comisión. Lo que nosotros investigamos es la violación a esa garantía que debe de otorgar el Estado que es el derecho humano a la educación y pues bueno, es en sí a lo que nos abocamos al estudio. Sí, claro, mira, aquí es algo muy importante que tiene que entrar en estudio las autoridades correspondientes, que es seguridad pública, evidentemente la Policía Judicial del Estado para la investigación, obviamente por orden del Ministerio Público y tanto también las autoridades educativas dentro del plantel donde se suscitó, ¿por qué? Porque tienen que extremar la vigilancia para que eso no se suscite, porque estamos viendo que ya está siendo un poco más frecuente y lo que aquí es grave es que se normalice el problema, en el momento que se llegue a normalizar esta situación es donde ya hay la gravedad, hay que tratarlo siempre con la importancia que debe de ser para que en lo sucesivo, con la aplicación de las medidas correctivas y efectivas a los alumnos que incumplen o irrumpe más bien la ley, pues bueno, poder crear conciencia a los demás alumnos de que si lo vuelven a hacer, pues van a ser acreedores a una sanción y no solo administrativa en el caso de la escuela o educativa, sino también penal. Para Canal 10, Jorge Cubo. Gracias. 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 Gracias.